Muy buenos días niños. Nosotros venimos de la Universidad Autónoma de Barcelona, somos de la Facultad de Deportes. Venimos a hablarles de lo que es el plato de buen comer y la equina en personal. Y mis compañeros son Manuel Armando Bello, Raúl Raigosa, Miguel Cerna y su servidor Federico Munoz. Para empezar les vamos a hablar un poquito sobre el plato de buen comer. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Ustedes lo pueden decir? A ver. Y ahora que de buen comer. ¿Perdón? Que no te dé pena, no te preocupes, no hay respuestas malas. A ver, ¿qué te lleva? El plato de buen comer significa que debes comer las cosas sanas, no comer el plato. Exactamente. El plato de buen comer está integrado por tres partes, que son las verduras y las frutas. ¿A alguien le gustan las verduras? A mí. A ver, ¿qué verduras te vas a sentir? A mí me gustan las zanahorias, el pepino, el brocadí y el negro pepino. Muy bien, para ser muy saludable. ¿Qué frutas te gustan? Tomate. Tomate. Esa es una verdura. Ahorita te vamos a decir. Bueno, a ver, ¿las frutas? ¿Sabes cuáles son las frutas? A ver, como la manzana, el plátano, la pera. La uva, la uva, la uva, la sandía, el melón, la fresa, la sandía, el plátano. Las frutas y las verduras tenemos que comer muchas. Es la base de la alimentación, porque es lo que nos va a ayudar a que tengamos un mejor cuerpo. ¿A qué nos referimos? A que vamos a ser más saludables. También están los productos animales. Y estos se deben de consumir en pocas cantidades. ¿A qué se debe esto? Son los que tienen la mayor cantidad de grasa y proteína, con lo cual no debemos de consumir muchas. El pescado es el animal. ¿Tiene más de otro ejemplo? El queso. El queso. La leche. La leche. El huevo. El huevo, el pescado. La carne, el pollo. ¿Cuál? También. ¿Te gusta tu vida? El atún. La tiene el pescado. El pan. Y por último, ¿están los cereales? ¿Alguien? Y por último, ¿están los cereales? ¿Alguien sabe cuáles son los cereales? Como tortillas, maíz, arroz. El arroz. La avena. La avena. El trigo. El trigo, el pan. El cereal. El cereal. El cereal. Ok. Esto, esto sí es poco mi parte. Yo no más les voy a hablar un poquito sobre eso. Pues, trato de lo enzume. Espero hayan tenido una buena idea de eso. Y voy a decir con mis compañeros que les van a hablar sobre lo que es la higiene social. Bueno, mi nombre es Miguel y yo les voy a hablar un poquito de algunos aspectos que hay que tomar en cuenta para su higiene. Uno de ellos es lavarse las manos. Yo creo que todos aquí se lavan las manos, ¿no? Sí. Esto es muy importante que lo hagan antes de comer. Así como también ya que después de ir al baño. ¿Quién lo hace después de ir al baño? ¿Todos también? Muy bien. También aquí en lavarse las manos es después de tocar a las mascotas porque como ustedes saben, las mascotas pueden tener fulgas. Exactamente. Cuando ustedes los tocan, por eso es importante que se laven las manos porque puede que sus mascotas, como estén socias, pues a ustedes les pasan algunos minutos. Y también después de tocar objetos sucios. Esto también, por ejemplo, cuando tocan algo que tiene tierra. Exactamente. Cuando tocan algo con tierra. ¿No tenías una opinión? Cuando tocan algo que tiene tierra, pues sus manos se sucian y por eso es importante que se laven las manos porque... Cuando lo coges a ver una tierra y esa, se te meten en las uñas. Así es. Ahorita vamos a hablar también de las uñas. Por ejemplo, en tallar las uñas, ahorita que lo mencionas, se recomienda para eliminar las bacterias de cuando ustedes tocan un objeto sucio. Aunque ustedes laven las manos, puede ser que dentro de las uñas se quede sucio y por eso hay que tallarlas bien. Es un complemento del lavado de manos para así tener unas manos pues completamente limpias, ¿no? Y el cepillar el cabello, pues de las niñas me imagino que todos les cepillan el cabello, ¿no? Sí. Bueno, se recomienda después de bañarse. Una vez que ustedes se bañan, pues me imagino que sus papás les ayudan a cepillar el cabello. Antes de venir a la escuela es muy importante que se peinen y pues permite, aparte de que luce mejor su cabello después del baño, pues al cepillarlo, luce aún mejor. Gracias. 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 Vamos a volver a venir nosotros para ver cómo han estado y volver a jugar con ustedes. Pero eso va a ser como entrando de vacaciones ustedes ya cuando vayan de cero porque ahorita nosotros ya vamos a tener vacaciones. Pero yo, yo vivo muy cerca, porque ustedes no voy a intentarlo venir a jugar con ustedes, ¿o has? Nomás por favor sigan lo que platicamos con ustedes, que se tratan de comer menos dulces, con más frutas y verduras. Otra de las cosas es que ahorita se van a ir a lavar las manos, porque estamos jugando afuera, por favor, es lo único que le voy a pedir que vayan a lavar sus manos ahorita, y la cara, eso es todo por nuestra parte. No, 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 no 1, 2, 3, 4, 1. Muy bien. ¿Recuerdan todos esos números? ¿Qué decís? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Todos los números 1 van a pasar con mis compañeros. 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 1, vénganse para acá. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Los números 4 están conmigo, venga. Ok, venga. Ellos empiezan. Ok, miren. Lo que vamos a jugar aquí Se llama sol y hielo Si no han jugado Si 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 no han jugado a sol y hielo Es como las traes Las juegas a la tele y las traes Si Los hielos van a congelar a los soles Entonces cada quien los enumeramos Ustedes son los número 4 Ok, ahorita creo que los número 3 Son los que van a empezar Van a empezar ellos siendo hielos Los hielos van a congelar a los soles Y se quedan los soles quietos Los soles pueden salvar a los soles Pueden descongelarlos Mánden Si, pero nomás va a ser aquí adentro No pueden coger ¿Estás lastimada? Ah, entonces nomás no puedes jugar No quieres jugar Si Pero puedes jugar Si, si puedo correr Ok, cuidado entonces ¿Vas a explicar? ¿Explicaste? Un calentamiento nada más Ok Vamos a empezar con la cabeza Vamos a girar Todos a la derecha Giren Cierren los ojos A los lados Ok A los lados Los hombros La cabeza El cuello nada más Despacio Despacio Tenemos que por su cuarto Despacio Ok Subir y bajar los hombros Haciendo círculos también Para enfrente Para atrás Muy bien Muy bien Hay que decir Los brazos El otro lado La cintura La cintura Así como están Con los brazos tirados Los pies así Vamos a hacer esto Tira la cintura 더 Bien Cierren los ocio Lado a lado Vamos usual Opa la cadera No Opa la cadera Estudia ¡Muchastes! ¿Edadas? Grande Ok, los tobillos, cambiamos, los tobillos, miren, al otro lado, el otro tobillo. El otro lado, muy bien, Patrick, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a combinar el número 4, ¿ok? Así es, ahorita vamos a hablar también de las uñas. Por ejemplo, en tallar las uñas, ahorita que lo mencionas, se recomienda para eliminar las bacterias de cuando ustedes tocan un objeto sucio. Aunque ustedes laven las manos, puede ser que dentro de las uñas se quede sucio y por eso hay que tallarlas bien. Es un complemento del lavado de manos para así tener unas manos completamente limpias, ¿no? Y el cepillar el cabello, pues de las niñas me imagino que todos les cepillan el cabello, ¿no? Bueno, se recomienda después de bañarse. Una vez que ustedes se bañan, pues me imagino que a sus papás les ayuden a cepillar el cabello. Así es, antes de venir a la escuela es muy importante que se peñen. Y pues permite, aparte de que luce mejor su cabello después del baño, pues al cepillarlo luce aún mejor. El bañarse. ¿Quién sabe por qué es importante bañarse? Porque para que no estés sucio y para que estés limpio es una buena salud. ¿Qué va a ser así? La que sirve para quitarse la nube de todo el cuerpo. Sí. Aquí dice, hacer las cosas de actividades que provocan sudor y baterías. Cuando juegan fútbol o en las canchas, ¿quiénes sudan? ¿Nosotros? Por eso es muy importante, se le bañarse. Yo juego dos horas. Al momento de bañarse, todas las bacterias, el sudor, la tierra que se les pere en el cuerpo, se elimina. Se elimina todo el que hay en el cuerpo. Y ustedes tienen que tallarse muy bien todas las manos del cuerpo. Y al cortarse las uñas, ¿quiénes ustedes se cortan las uñas? Pues imagínense que todos. Cuando las corten, cortenlas en línea recta, no las corten en el círculo porque eso les ascolle hace el baño. Y lavarse los dientes, es muy importante. Todas las mañanas, lavarse los dientes en la mañana, después de comer, es muy importante. ¿Y antes de irse a dormir? Sí, 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 sí. Yo no me lavé la siguiente, pero no me puse en cuadro de vocal. ¿En cuadro de vocal también es importante? Yo combí. Y carbonato. Y carbonato. Y mamá, lavarse los dientes. Y ahora estamos a salir todos ordenados. Vamos a ir a la cancha, a poner una seguridad. Ok, van a ser una fila de niños. Niñas, 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 niñas.